Pues este es mi amigo Phantom, el que tuneé, me pasé todo un día lijándolo y después lo pinté. Ahora está bastante sucio por culpa de que de él saqué el molde y tuve que añadirle piezas, pero bueno, es el molde original. El recorte de abajo también, la lijé, bueno, le hice ahí un recorte, le lijé aquí también el frente, se puede ver. Vamos a pesarlo. Así trabajado, como lo tengo, pesa 202, con lo que calculo que más o menos pesaría, sin haberlo trabajado, sobre 250 gramos, aproximadamente. Y aquí tenemos mis chasis de carbono. A la izquierda tenemos el primero, la primera pieza, que me salió un poquito más pesada y algo menos resistente. Es normal en las primeras piezas. Estamos hablando de 74 gramos, 75 gramos, aproximadamente. 74 gramos. La primera. La segunda ya me ha quedado mejor, de mayor calidad, más brillo. Y mucho más resistente. Aquí un sonido... Como de metal. Muy resistente es esta pieza. Cuando se una la parte de arriba con la de abajo, va a quedar un conjunto muy, muy, muy sólido. Bueno, pues el peso de esta... Son 66 gramos. Conseguí quitarle aproximadamente 8 gramos. Y esta es la primera pieza de la parte de arriba. De la parte alta. El acabado está bien, pero es mejorable. Me quedaron pequeños detalles que puedo perfeccionar. Con la segunda conseguir también un poquito más de brillo. E igual, menos peso. Quién sabe. Eso sí, esta quedó también muy resistente. Muy, muy resistente. Son dos capas de fibra de carbón nada más, ¿eh? Y el peso... Bueno, tan solo 61 gramos, ¿eh? Vamos a comparar. El peso de la tapa de arriba. 68 gramos. 68 gramos. 68 gramos. 68 gramos. 61 gramos. Y bueno... Solo hay que ver uno y otro. Tiene mucho más volumen. El de carbón. Y es infinitamente... Esto suena... Y se dobla. Se dobla todo. Un poco resistente. ¿Eh? Mira cómo se dobla. De hecho, el barbo... Es muy resistente. 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 Vamos a coger la pieza de abajo y de arriba. Y vamos a pesar el conjunto. 126 gramos. Bueno, está bastante bien. Bueno, está bastante bien. Vamos a ver. Ya, más que le dije. Entonces... Vamos a ir a la pieza de abajo. Y vamos a ir a la pieza del lado, y vamos a ir. 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 Fibra de carbono y el chasis del phantom de plástico. Gracias por ver el video.